Bienvenidos a uno de los tantos lugares donde mandan las mujeres, Caroline Gallardo, la mujer de la derecha de su televisor, ahí de su pantalla en negro. ¿Qué esperas de la batalla, Dinamita Cacinelli? Eso, que haga explosión, que nos impresionen con buenos intercambios, que no se dejen nada, que no se guarden absolutamente nada y desde el principio comiencen a tirar esos golpes que ambas se han prometido. Estamos viendo la expertise por parte de Stephanie Page que se le ve plantada, se ve segura en los golpes, ya conectó una derecha con bastante solidez. Vamos a ver, aquí el trabajo es de Caroline, que ella maneja muy buena presión, tiene muy buena lucha y lleva la pelea donde más le conviene normalmente. Así es, cuando ya hubo una auténtica colisión y ahora vean, nada más. ¡Taz, como bien lo decía! ¡Lincy Cacinelli va como un auténtico demonio! ¡Viva! ¡Impregna su peso totalmente! ¡Hace que la cargue la francesa! ¡Desde allá nos están observando ya! ¡Oh, ven! ¡Qué patada tan impresionante! ¡Aprovecha para llevarla! ¡Atención ahí porque puede llegar el triángulo Pube! Así es, parece, no alcanzo a ver si lo está tratando de trabajar o no. Está presionada contra la jaula, lo cual no es lo idóneo en esta ocasión. No hay tanto movimiento de caderas. Amiver tiene que intentar a lo mejor incomodar una, dos, tres veces y tratar de pararse, ¿no? Y si no a ponerse de pie, Lincy Cacinelli, por lo pronto el que imparte justicia ya tiene que llamarles para que haya más acción. Por algo, Combate Global es muchísimo más acción. Le había pedido que trabajaran, no lo hizo, detuvo entonces el momento y otra vez, pues, a ver quién. Es que las dos se están repartiendo buen y bonito. Lo que está haciendo muy bien Caroline es siempre finalizando con esa patada. Ya la conectó a la cabeza de manera impresionante y ahorita la conectaba al cuerpo. Tira la combinación, buena patada de giro, buen derribo por parte de Caroline. ¡Wow! ¡Qué manera de proyectarla! Esta que es Caroline, la chilena que va hacia el frente y castiga ahora ahí en cortito, con golpes de poder. Esos no son tan vistosos, pero cómo duelen, Pube. Así es, y prácticamente está minando también lo que bien te decía, ¿no? Lleva la pelea a donde mejor le conviene. Y esto es lo que sabe hacer muy bien Caroline. Combina muy bien, mantiene la presión, lleva la pelea a ras de lona contra la jaula y esto le va a ir bajando el poder y la estamina a una Stephanie Page que tiene tan buen striking. Y date al gran un-pound y lo hace con agresividad y el empuje que trae. Es decir, no es nada más llevarla donde le conviene, es que además lo hace con fuerza, con vistosidad, con presión. Y ahí estamos viendo en la esquina al gran coach Mike Valle que en todo momento está dando indicaciones. Y esto es algo que tienes que tener en mente como peleador, ¿no? Llevar la pelea lo más cerquita de tu esquina siempre es beneficioso para ti porque prácticamente estás en el gimnasio ahí. Te están coacheando paso por paso lo que tienes que hacer, lo que está haciendo tu oponente también en ciertas ocasiones. Caroline ahí a punto de montarla, pero vean la manera en la que se está defendiendo como puede. Le da la vuelta y ahora la toma ahí del cuello. Esta que es la chilena. Atención, atención. El desgaste físico-atlético por parte de estas dos hasta el momento es terrible. Intenta ganarla en la espalda Caroline Gallardo. Y a castigar ahí, hacia la zona, hacia la paz. Siempre cuidando. Esta es la cámara del referee. Como si ustedes estuvieran en la visión del que imparte justicia. Y esos golpecitos van minando, minando, minando. Hasta el momento en el que pueden hacer explosión, mi querido Pube. Así es. Y qué buen ajuste hizo Caroline. No se notó tanto a lo mejor, pero hizo un ajuste de lucha. Jalando hacia abajo y girando hacia la espalda rápidamente para después tomarla de esta manera. Y tratar de finalizar a lo mejor. Por lo pronto castiga muy bien. En todo momento activa, esto le impide al referee tratar de intervenir o empezar a dar indicaciones de que trabajen, trabajen. Ella en todo momento está haciendo daño y cuando se presente la oportunidad va a buscar finalizar con ese mataleón. La tiene asfixiada, la tiene overwhelmed, diríamos. No, no sabe por dónde, no entiende la francesa cómo buscar una manera de salir de esta presión que es agobiante. Y la francesa tiene experiencia, es cinturón azul en jiu-jitsu brasileño. Así es que aquí ya le ha tomado la espalda, no por completo, pero ya prácticamente menos de 30 segundos para que se nos vaya el primer episodio. La ha pasado mal la francesa. Buen trabajo por parte de Caroline, en todo momento incomodando y haciendo daño. Por momentos buscando a lo mejor el mataleón para buscar la finalización, pero no se tiene que precipitar. Hasta ahorita lo ha hecho bien, 10 segundos para que acabe. Va a salvar la campana a un Stephanie Page que se ve incómoda en todo momento. Así es, nos vamos, nos vamos, se acaba. De regreso en combate global, ¿cuál será el desenlace de esta auténtica batalla entre Chile y Francia? La francesa del lado derecho de su pantalla. Mientras tanto, Caroline Gallardo Lataz va hacia el frente. Esos dos golpes de derecha. Sí, 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 que aterrizaron de buena manera. Ahora falla con la patada giratoria. Pero hasta el momento nos están regalando una enorme, enorme batalla. Como viste, tu tarjeta hasta el momento. ¿Quién ganó el primero? Lindsay Cassinelli. De calle se lo llevó la chilena, puso en predicamento a la francesa, no la dejó pensar, no la dejó actuar, no la dejó accionar. Y eso le decía precisamente a su esquina, que tratara de respirar y de boxearla. A ver si por ahí puede detenerla, pero parece que Taz no tiene stop, no tiene pare. Tú, Paul, ¿cómo lo viste? La verdad, de igual manera, ¿no? Un round completamente dominado por parte de Caroline Gallardo y que sigue haciendo lo mismo. Lo que hace mejor es que siempre tira combinaciones. Nunca tira un solo golpe, tira tres, cuatro golpes, termina con rodilla, termina con patada. Y una vez que llega ese clinch, este es el mundo de Caroline, ¿no? Lleva la pelea a donde más le conviene, ya sea la lona, quien de buena manera countereando ese intento de proyección por parte de Stephanie Page. Sí, hasta el momento, la que está encima, esta que es la chilena dominando la batalla, pero esto en cualquier segundo puede cambiar el destino de estas dos mujeres. No por algo están aquí en combate global, son de lo mejor que hay en el mundo de las artes marciales mixtas. El castigo hacia la parte media del cuerpo y ahora seguir apretando. Vaya, vaya historia la que están ustedes observando con esta que es la cámara del referee. De las novedades que tienen esta temporada, combate global, Pube. Así es, esta posición es muy importante para Caroline. La media guardia se presenta mucho para poder hacer daño. Hasta ahorita está amarrando Stephanie Page, buscando que el referee las reincorpore de pie. Vamos a ver si logra solucionar este rompecabezas Caroline para eventualmente empezar a hacer ground and pound de buena manera. Caroline, una mujer que entrena en Chicago, ya en la posición lateral, ahí en la posición de los 100 kilos. Pero vean nada más el movimiento de cadera para intentar quitársela. Pero la tiene como auténtica estampilla postal, como una calcomanía. Y ahí en el terreno corto, con los codazos, con los golpes hacia la faz, con los golpes hacia la parte media del cuerpo. El Open Scoring ha llegado, Cassinelli. Sí, y todos los jueces vieron, inclusive uno de ellos, a ganar a Gallardo por 8-10. Que esa es una puntuación muy común. Se acabó. No más castigo. Se acabó. Acaba la batalla. Acaba la batalla. Mira, como siempre, el aplauso y el respeto para estas dos peladoras que entregaron todo. Que entregaron sangre, sudor y lágrimas. Dieron su vida. Las mujeres, como siempre, rifándose y llevándose la noche. Es tiempo de revivir la gloria. Hay que revivir los mejores momentos. Todos en la voz de Dinamita, Cassinelli. Un combate que tuvo una sola protagonista y una que fue víctima durante el primero y el segundo round. Al punto donde el referee tuvo que detener el combate. Si bien es cierto, la francesa presentaba armas teóricamente muy peligrosas. No pudo usarlas. No supo cómo sacarlas porque no la dejaron pensar. Y Caroline se lleva todo el mérito de la pelea. Así es. Hizo las cosas muy bien de principio a fin. Conectando incluso en el área que más le convenía a Stephanie Page. Ahí estamos viendo las estadísticas. 102 a 18 golpes. Impresionante la diferencia. Eso te habla de la diferencia. Las patadas un poquito más parejas. El porcentaje de efectividad bastante parejo. Pero hay que regresarnos a los 100 golpes a diferencia de 20. Derribos 2 a 1. Pero el que contó fue el de Caroline. Que al fin de cuentas es la llave que le dio la victoria en este caso. Había mucha, mucha diferencia. Qué batalla acabamos de observar. Francia contra Chile. Y ahora a escuchar a Lupe, la voz de la jaula. El referee Marcos Pérez detiene el combate con un tiempo oficial de dos minutos. 39 segundos del segundo capítulo. Ladies and gentlemen, el referee Marcos Pérez stops the spot with an official time of two minutes, 39 seconds of round number two. Your winner, by way of TKO, la vencedora por knockout técnico de Chile, Caroline Tess Gallardo. Gracias. 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 Gracias.